Vamos a recibir, tengo una tarima aquí llena de artistas clásicos que viene la música de los 60, 70, 80, ya tú sabes sumar Vamos a recibir con este caballero que está aquí en el frente de Blanco el caballero José Archer, original tenemos acá original y tenemos original del grupo que vamos a presentar yo me salgo de aquí porque yo no puedo cantar aquí me tienen un micrófono para yo globalizar pero también tenemos un artista que va todo alrededor del mundo no solo representando Salsa, buena, es escritor, compositor y es muy especial de tenerlo aquí el caballero Junior Zúñiga, un aplauso por favor que viene representando a Panamá también siempre nos lo robamos, pero vamos por fuera Damas y caballeros, con un tremendo aplauso para este grupo aquí mientras yo me escondo detrás de los cantarismos y no quiero trabajar y dice la cosa es el nuevo Combo Impacto Paso Que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!